Siento que la vida se me va y no me gusta Se me está de las manos Siento que la vida se me va y no me gusta Se me va si no me gusta Siento que la vida se me va y no me gusta El bombo y veras de la vida hacen que recuerden El día en que grito me dijo ven aquí vuelve tú no perteneces Y eso sí que yo lo creo y es por eso que sin él yo me convierto en un reo Preso de la angustia preso del pecado Y por qué no decirlo también atribulado Y es que con su amor a mí sí supo cautivarme Desde el primer momento yo intento no fallar La gracia que yo te doy por hacerme feliz Por no permitir que no me vayas a lograr Te entrego yo mi vida, te entrego yo mis sueños Soy amigo, compañía, mi amor y mi consuelo Siento que la vida se me va y no me gusta Siempre está de las manos Siento que yo sin hablar Siento que la vida se me va y no me gusta Siento que yo me voy compiéndolo Cuando te nos llegamos Recuerdo ese momento cuando llegaste a mi lado Y dijiste hijo mío jamás nunca te he dejado Siempre he estado contigo en lo bueno y en lo malo Desde el vientre de tu madre mi sangre te había tomado Sé que tú me amas, sé que tú eras verdadero Cuando ya estaba perdido tú moriste en el madero Te enamaste de tu sangre para yo ser perdonado Y un propósito en mi vida levantaste tú del suelo Después de eso cuando me estás siento, siento que no muero Poco a poco desespero, mis olas se van al suelo Es que tú eres mi destino, sin ti yo pierdo respiro Siento que me falta el aire, sin ti no tengo sentido Siento que la vida se me va, si no me estás Se me está por las manos Siento que la vida se me va, si no me estás Siento que la vida se me va, si no me estás Gracias señor Señor, porque tú entregaste tu vida por nosotros Aunque nosotros te fallamos Tú continúas aquí ¡Oye! Este LRPK Púchame mi perdón No, 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 oh yeah 2012 Wow Nosotros estamos trabajando con uno más grande Jesús Yeah, 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 yeah